Esther, Perea Conillas, María Mercé, Pérez Aras, Juan Vicente, Pérez Domínguez, María Soledad, Pérez Herraiz, Margarita, Pérez López, Santiago, Pérez Cárdenas, María del Carmen, Posada Moreno Jesús, Postius Terrado Antoni, Prach Ferrer Carlos, Pradas Torres Antonio Francisco, Prendes Prendes José Ignacio, Prieto Romero Fidel, Quevedo Iturbe, Pedro, Quintanilla, Barba, María del Carmen, Ramos. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos, 350. 130 a favor de don Pachi López Álvarez. 71 a favor de doña Carolina Vescanza Hernández. 148 votos en blanco, 1 voto nulo. Al haber obtenido la mayoría de votos de los miembros de la Cámara, queda en consecuencia proclamado presidente del Congreso de los Diputados, el diputado don Pachi López Álvarez.